Si yo fuera el diablo haría buen negocio con ustedes Depresión ¿Cómo trabaja un espíritu depresivo? Nadie te quiere, nadie te ama Todo está perdido, quítate la vida Tú eres una pobre cucaracha con tesis para hacer mosquito Autoestima baja Hay personas que tienen la autoestima baja, hay personas que vienen dañados en la mente Hay personas Que tienen una mente depresiva, son débiles Tristeza Hay gente tan triste, tan triste que Que cuando no están tristes se acuerdan que tienen que estar tristes y se ponen tristes otra vez Usted no se da cuenta que usted se ríe y después dice Ay, me tengo que acordar que me tengo que poner triste otra vez Queja Bueno vamos a ver, vamos a ver ahora cuando saquemos los diablos Si hay o no hay Molestia, ansiedad La depresión comienza cuando tú no disfrutas lo poquito que tienes Por estar pendiente de lo que no tienes Preocupación, desaliento Diga conmigo las tres velocidades del burro Lento, pasito y despacio Inseguridad, pereza, sueño, desánimo Esos espíritus trabajan en la mente Y esos espíritus Trabajan en una mente vana ¿Cuántos quieren renunciar a esa mente vana? Si usted renuncia, si usted ata, si usted da orden de salida Hoy es el día de la liberación de tu mente ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Yo quiero que abramos la palabra Que podamos abrir la palabra en Romanos capítulo 1 verso 21 Otra vez hermanos Hermanos de Roma Es que la liberación es para los creyentes La liberación es para los impíos Dice la palabra ya que habiendo conocido a Dios ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios? Pero eso no le garantiza de que usted está libre Vamos a ver si hacemos silencio Ya que habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Al contrario Se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabio se volvieron que necios Diga conmigo se envanecieron Hay gente que conoce a Dios Pero su mente está atada Por eso tenemos una iglesia Salva pero atada Dilatada Bloqueada Que no puede ser exitosa Porque hay demonios que están bloqueando su mente Hoy vamos a romper Hoy vamos a dar orden de evacuación Si usted es víctima en la mente de demonios Usted hoy va a tomar la autoridad Usted va a tomar la unción Usted va a tomar el nombre Usted va a hacer una renuncia conmigo Y hoy es el día de su liberación Cuantos aplauden En nombre del bendito sea Diga conmigo mentes enfermas Dejemos a los hermanos que tienen una mente vano y vámonos para los hermanos que tienen una mente enferma Son aquellos que tienen un problema biológico Son aquellos que tienen un daño biológico Satanás ha logrado Satanás ha logrado Dañarles la mente biológicamente Diga conmigo paranoia Esquizofrenia Dolor de cabeza Migrañas Pesadillas Visiones Hay muchos creyentes Hay muchos creyentes que es epiléctico Yo conozco muchos creyentes que están dentro de la iglesia Y tiene que tomar pastillas para dormir Yo conozco creyentes que están dentro de la iglesia Y sufren de migrañas, de pesadillas Diga conmigo una mente enferma Si hay alguien que en esta noche Le da ataques de epilepsia Si hay alguien que en esta noche sufre de migrañas, dolores de cabeza Hoy es el día del rompimiento Hoy es el día del rompimiento Hoy es el día de la liberación Hoy es el día del rompimiento Prepare su mente Porque hoy el Espíritu Santo te quiere libertar Hoy el Espíritu Santo te quiere sanar Hoy el Espíritu Santo quiere romper y destruir Toda administración satánica en tu mente ¿Cuántos aplauden a Yeshua? Diga conmigo demonios astrales Hay creyentes que son lunáticos Hay creyentes que son ministrados por la luna Usted no sabe que hay demonios que son astrales Que operan con el zodiaco Que operan con los cambios lunares Usted no sabe que hay demonios astrales Usted no sabe eso Mateo 17-17 Mateo 17-17 Rápido estoy enseñando para después Meterles la inyección en la cabeza Y sepan de que estamos hablando Aquí no estamos hablando de platillos voladores Aquí estamos hablando que hay demonios que atormentan la mente Y que hay que echarlos fuera hoy Traje mi hijo Oiga eso A tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio Diga conmigo Perdieron el primer round Tindo perdieron Hay round que satanás los gana Pero a lo último Yeshua los gana ¿Cuántos le alaban? Y dijo Yeshua ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y el papá le pone la queja Que traje mi hijo que es lunático Diga conmigo lunático ¿Qué tiene que ver la luna con tu cabeza? ¿Qué tiene que ver Júpiter con tu cabeza? ¿Qué tiene que ver Urano con tu cabeza? ¿Qué tiene que ver la constelación de Andrómeda? Mercurio, Júpiter, Plutonio con tu cabeza Por eso el brujo te dice que cuando la luna está en la casa de Mercurio Y Mercurio está en la casa de Júpiter Y Júpiter está en la casa de la luna Y Júpiter está en la casa de Sagitario Entonces Sagitario Está en la casa de la luna Entonces tú eres así Y tú te eres así Y tú eres así Diga conmigo Ministración astral Esa es otra que no se la saben No sé si se la saben A ver Vamos a tocar prender una Tienes que romper Tu signo zodiacal Porque tú puedes estar aquí Y si tú no rompes el signo zodiacal Porque cada uno de ustedes Cuando entraron a la tierra Y cuando nacieron Satanás los marcó Con un día, con un mes y con una casa astral Porque Satanás Domina la órbita astral Ahora hay que romper Esas órbitas astrales Hay que romper Mujeres zodiacos Por eso aquí hay mujeres Que son desdichadas Y no se pueden casar Porque el diablo Les asignó un demonio De soltería El diablo Les asignó un programa El diablo Les asignó Una órbita Dice la palabra Dice la palabra que cuando Cisar a Jael Le metió Le estacazo en la cabeza Las órbitas se corrieron Y las estrellas Pelearon arriba ¿Cuántos aplauden en nombre del Eterno? O sea que lo que vamos a hacer aquí Va a tronar arriba Hoy te vas a desatar de arriba Hoy te vas a desatar de Tauro Hoy te vas a desatar de Pisis Hoy te vas a desatar de Capricornio Hoy te vas a desatar de Virgo Hoy vas a cambiar la ruta Y el diablo va a quedar loco Porque ya no te va a poder encontrar la ruta Porque tu vida está escondida en Yeshua Vamos apláudalo Pero hay gente que es desgraciada Que hasta la luna les ministra Eso si es una desgracia Lo que faltaba Que un pájaro me defecara Y ahora también la luna Hay gente que es víctima de la luna Tienen cambios Tienen transformaciones Por eso es que el brujo sabiendo esto Dice tráeme los calzoncillos del novio Y los pongo en tres lunas nuevas Tráeme una cosa de Julano Yo te lo paso por tres lunas nuevas Y tres lunas llenas Diga conmigo Puertas astrales Diga conmigo Espíritu lunático Desde cuando está ese demonio ahí El Señor haciéndose el mes Para que nosotros aprendiéramos Desde cuando está ese demonio ahí Mejor dicho Lo dicen en Colombia Metiendo caña Para sacar panela Desde hace cuánto Que está ese demonio ahí Y dijo el papá Desde niño Aló Cuántos le alaban Desde niño Otra mentira evangélica Los niños no tienen demonios Porque de ellos es el reino de los cielos Un poco de Hijos de pastores Hijos de creyentes Con demonios Aló Porque nos han dicho esa mentira Que los niños no tienen demonios Decirle que está al lado Ese maldito demonio que tiene Lo tiene desde niño Por eso es que ya está tan viejo Ese demonio que no quiere salir Porque lo tiene desde niño Pero hoy te lo vamos a echar fuera Hoy te lo vamos a echar fuera Hoy te lo vamos a echar fuera Yo estoy predicando lo que dice la Biblia Desenmascarando todas las mentiras del diablo Que nos han enseñado en la iglesia evangélica Porque en el púlpito Nos han hablado cosas lindas Pero también nos han enseñado A ser abogados del diablo Diga yo ya no voy a ser más abogado del diablo Voy a estudiar guerra espiritual Lo voy a desenmascarar Porque estoy en un ministerio de guerra Cuantos aplauden en el nombre del bendito sea Y dice es que es un demonio desde niño Lo tira En el fuego Lo retuerce Un espíritu epiléctico Un espíritu epiléctico Usted sabe que cuando un espíritu epiléctico Agarra a alguien en cualquier lugar lo tira Si está en un andamio lo tira para abajo Si está en el fuego lo tira para el fuego Si está ahí en el agua El epiléctico Corre peligro Porque cuando le da el ataque Donde quiera que esté El demonio lo tira Pero hoy vamos a llevar cautiva la cautividad Ese que te tiraba Ese que te golpeaba Ese que te zarandeaba Ahora tú lo vas a zarandear Ahora tú lo vas a pisotear Ahora tú lo vas a echar fuera Ahora tú lo vas a derrotar Ahora tú lo vas a aplastar Ahora tú lo vas a pisar Y ahora tú lo vas a echar fuera ¡Gracias!